Los que quieran patria, vengan conmigo. Estamos acá cumpliendo un lineamiento del presidente Nicolás Maduro, donde es conformar la misión patria. La misión para defender nuestra patria, para defender nuestra soberanía. Acompañada de nuestra almiranda Carmen Meléndez, el alcalde del municipio y nuestro pueblo, como siempre, disciplinado, aquí cumpliendo la tarea de nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos todos, la vanguardia preparada para defender nuestra patria. A la parroquia Juan de Villegas le hago un llamado a este pueblo que me escucha para que ese paso al frente, y junto a nosotros, a su fuerza armada, y concluyamos, conformemos ese brazo monolítico que va a defender con toda su gallardía, con todo su coraje, en la conformación de las unidades populares de defensa integral. Necesitamos que ustedes, hermanos, camaradas, amigos, agarren la mano, y junto a nosotros, defendamos esta patria que lo merece, esta patria que necesita de su decisión para conformar estas unidades especiales ordenadas. Primero, por nuestro comandante en jefe, y segundo, por aquel que tiene el corazón de patria, que seguro estamos para hacer paso al frente, para conformar esas unidades populares de defensa integral. ¡Nos esperamos!